noticia importante sobre venezuela aquí les traigo dos noticias pero la segunda mi gente la segunda es para analizar y pensar empecemos dice una frase antigua no existe peor bestia en el mundo más peligrosa que un ignorante con poder ya que maduro en un efecto líbano por llamarlo de alguna manera pide a sus seguidores y funcionarios de su régimen que deben rechazar regalos electrónicos en navidad y exige no reciban regalos electrónicos ya vieron lo que pasó en el líbano o sea mi gente si lo ven en un buen punto de vista maduro está como asustadicto como neurótico será que ahora usa pantalones marrones por si acaso pero sigamos resulta que el mismo tipo chorreadín madurín hace entrega a jefe de la uno de en venezuela pruebas sobre una conspiración de eeuu yo me pregunto por qué este tipo ahora usa la onu cuando la insultó la degradó la humilló y pare de contar pero sigamos o sea me hago una pregunta y me imagino que ustedes también se la hacen y sería la pregunta de los 10 millones que pide eric pri que prueba dio maduro a la onu a ver serán los más de 2.500 presos por solo pensar distinto a no ya sé los vídeos y fotos de cómo están en decadencia los hospitales y colegios ah no 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 tampoco eso como que estoy un poquito errado serán los cientos de carpeta de los horrores de lesa humanidad que ha cometido él y su combo en el seguro que van a seguir haciendo que lo harán por el resto que estén metido en el poder eso lo hacen realmente en el helicoide pero tampoco creo que sea eso a ya sé a lo mejor la prueba de los millones de venezolanos que salieron por falta de oportunidades en el país y los cientos de abuelitos que no reciben es ney y no tienen el medicamento correspondiente del mes y terminan desvivido por culpa de no tenerlo a supongo que la prueba de los censos de todas las familias que a esta hora no han comido o no tienen para comprar comida por falta de un sueldo justo bueno supongo que dio todas estas pruebas y más pero bueno cada quien dice que prueba dio maduro aquí o acá sus críticas opiniones y conclusiones no se les olvide compartir comentar suscribirse bendiciones y éxito